Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza, pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les desechó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor Que por la proclamación de este santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven Espíritu Santo a través del corazón inmaculado de tu malísima esposa, la Santísima Virgen María. Amén. Me las siento, por favor, mis hermanos y mis hermanas. Es para mí un honor poder estar con ustedes en este lugar tan hermoso y compartir este retiro tan intenso que nos ha regalado a nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en un tiempo, mis hermanos, privilegiado en la Santa Iglesia Católica. Estamos celebrando el tiempo de Pascua, es decir, el paso del Señor por nuestra vida. Hoy estamos terminando la octava de Pascua, mis hermanos y mis hermanas. Qué bendición tan grande, es decir, una fiesta tan grande que la duramos celebrando ocho días. Y qué bonito, mis hermanos, es pensar en esta fiesta tan grande. Hay algunos teólogos, algunos autores que hablan acerca de la tercera ola y le llaman ellos a esta tercera ola, la ola o la era del Espíritu Santo. Dicen que la primera ola o la primera era era del Padre. El Padre siempre se ha manifestado al hombre. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica dice en el numeral 27 y 28 que nosotros los seres humanos fuimos creados capas de, capaces de Dios. Somos los únicos seres de la naturaleza que tienen esa sed, esa hambre de Dios. Y entonces siempre hemos buscado a ese ser eterno, infinito, grande. Hemos puesto nuestra mirada en el Creador. Independientemente de cualquier cosa, siempre el hombre tiene esa inclinación hacia el Creador. El Concilio Vaticano II le llama a esta inclinación las semillas del verbo, ¿no? Cuando el hombre siente ese deseo de buscar a Dios. Podemos poner nuestra mirada en nuestros indígenas. Nuestros indígenas de nuestros pueblos latinoamericanos tenían esa sed, esa inclinación de buscar a Dios. Pero como no tenían la revelación plena en nuestro Señor Jesucristo, pues le daban culto y adoración a la águila, a la serpiente, a la luna, a la laguna y así independientemente de cualquier cosa. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama hambre de Dios, sed de Dios, deseo de Dios, anhelo de Dios. Entonces vean qué bonito esto. Dios en su infinita misericordia decide crear al hombre con ese deseo, con ese anhelo. Pero Dios quiere que el hombre tenga un pleno conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Lo podemos encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan en pleno conocimiento de la verdad. Y por esa razón es que Dios adopta un pueblo, escoge a un pueblo, mis hermanos y mis hermanas. ¿Y cómo hace el Señor para escoger este pueblo? Empieza por una familia. Dios en su infinita misericordia se le revela a Abraham. Después se llamará Abraham. Y Abraham cree en esa revelación de Dios. Y Abraham empieza a vivir una pascua. Abraham pasa de ser un pueblo que se dedicaba a la idolatría, que tenía muchos dioses, que tenía muchas costumbres lejos de la voluntad de Dios para convertirse en un hombre que se llama monoteísta. Es decir, que cree en un solo y único Dios. Y es bonito ver cómo el Señor trabaja en este pueblo a través de esta familia de Abraham. Porque el Dios de Abraham va a ser el Dios de Isaac. El Dios de Isaac va a ser el Dios de Jacob. El Dios de Jacob va a ser, mis hermanos y mis hermanas, el único Dios verdadero. Nosotros sabemos que el Génesis no nos habla de un pueblo, nos habla de la familia de Abraham. Sin embargo, el siguiente libro que es el libro del Éxodo, si nos habla a nosotros de un pueblo, un pueblo que duró 430 años esclavizados en Egipto, hasta que este Dios único y verdadero decide llamar a un hombre llamado Moisés, un caudillo, un legislador, un liberador. Y ve que bonito esto, porque el Señor volteaba a su pueblo y lo ve vejado, abatido, lo ve esclavizado. Y por esa razón es que en este capítulo tercero dice que Moisés ya estaba cuidando las ovejas de su suegro Getró y decidió ir un poco más allá, dice la Biblia, más allá. La palabra metá traduce como más allá, es una palabra muy contemporánea, gracias a que una empresa de redes sociales le puso así al nombre de su empresa, Metá. La palabra metá significa más allá. Y es importante, mis hermanos, que Moisés decidió ir un poco más allá y se encontró con un fenómeno, un fenómeno hermoso, una salsa que ardía, pero que no se consumía. Y dice la Biblia en Éxodo 3, 1 en adelante, que Moisés dijo, qué fenómeno tan extraño es este, yo iré a observarlo. Y entonces intentó entrar a observar este fenómeno y de allí sale una voz de esa salsa que ardía, pero no se consumía. Y esta voz que le dice a Moisés, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es santo, un lugar sagrado, dice la hermana. Moisés se quita sus sandalias y entra a tener ese encuentro íntimo, personal, con el Dios de la vida, que le dice una palabra bastante profética. Éxodo capítulo 3, versículo 7, le dice Dios a Moisés, he visto el sufrimiento de mi pueblo, he oído su clamor y he bajado para liberarlo. Repítalo conmigo, he visto el sufrimiento de mi pueblo, he oído su clamor y he bajado para liberarlo. ¿Y cómo lo libera el Señor? Con lo que llamamos nosotros la Pascua, el paso de Dios. Ya vemos nosotros que Moisés se enfrentó con el poder de Dios contra este cruel faraón, que se le endureció el corazón y no quería dejar libre al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y entonces empieza una batalla a través de lo que se conocen las plagas en Egipto. Y cada vez que iban pasando las plagas, el corazón del faraón se iba endureciendo hasta que llegó, mis hermanos y mis hermanas, la última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos. Y antes el Señor le manda a Moisés a que haga un signo que se llama la Pascua, que traduce como el paso de Dios. Y entonces tenía que matar un cordero que iban a comer todos, y con la sangre de este cordero tenía que marcar los dinteres de las puertas para que cuando pasara el paso de Dios no sufriera el pueblo de Israel. Y así sucedió, celebraron la Pascua y viene este paso de Dios y Moisés vive su Pascua. El pueblo de Israel vive su Pascua y pasa el Señor. Viene la muerte de los primogénitos y el corazón del faraón. Por fin se doblega completamente. Deja salir al pueblo de Israel después de 430 años esclavizados en Egipto y empieza la liberación del pueblo de Israel. Pero bien interesante, mis hermanos y mis hermanas, ver cómo este pueblo comete un pecado. El pecado que no le permitió a esta generación entrar en la tierra prometida fue el pecado de la murmuración. Un pueblo de doble servicio, un pueblo testarudo, un pueblo cabezadura, que lo que hacía era murmurar contra Moisés y contra Dios. Y al murmurar Dios se jura en Meibá, que no entrarán en su descanso. Y entonces hasta que no muere la última persona de esta generación, el pueblo de Israel no puede entrar en el descanso del Señor. ¿Y quién es esta persona? Pues el mismo Moisés. Cuando vislumbra, cuando ve la tierra prometida y entonces entrega su vida al Dios que lo había guiado durante tantos años. Después viene un discípulo de Moisés, el secretario de Moisés, llamado Josué. Y este niño es el que hace entrada en la tierra prometida. Recordemos que pasan de la Transjordania al Jordán y llegan, mis hermanos, a la tierra de Canaán, que es la tierra que Dios le había prometido a este pueblo, una tierra que emanaba leche y miel. Y es interesante ver que después de que hacen entrada, en menos de cinco años, este pueblo ya hace posesión de la tierra que Dios le había prometido a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob y a este hombre caudillo, llamado Moisés. Recordemos que pasan el Jordán, llegan a un pueblo llamado Ai, después de Ai pasan a un pueblo llamado Jericó, después de Jericó pasan a un pueblo llamado Gilgal, después toman todo lo que se llama el Reino del Norte, o la Decapolis, y después toman el Reino del Sur, que es la tribu, que es donde se asentó la tribu de Judea. Y allí este pueblo empieza a vivir una experiencia de Dios hermosa, porque Dios empieza a doblegar todos los enemigos de este pueblo, y empieza el Señor a expulsar los enemigos para que este pueblo haga posesión de esta tierra. Ellos se ubican en doce tribus diferentes, once tribus tenían tierra, una no tenía, la tribu que no tenía tierra, era la tribu de Levi, que se encargaban del ejercicio sacerdotal, y tenían que vivir de lo que sus hermanos le daban, el 10% de todo lo que producían para esta tribu sacerdotal, la tribu de Levi. Pero resulta que cada tribu se gobernaba de una manera independiente, y al gobernarse de una manera independiente, eran muy dados a que los invadieran, a que los atacaran, y entonces nombraban en medio de ellos a una persona para que los guiara. Esta persona se llamaba un juez, y el juez era el que los guiaba, el que los gobernaba, y el que impartía justicia. Recordemos que hay un ciclo teológico en el Antiguo Testamento. Este ciclo teológico tiene un juego de cuatro palabras. Digan conmigo, pecado, castigo, conversión, y salvación. Repítalo, pecado, castigo, conversión, y salvación. El pueblo pecaba, y entonces Dios permitía que llegara un castigo. El pueblo se convertía, y Dios lo salvaba. Dios lo salvaba a través de un hombre que se llamaba el juez. Llegaron hombres muy fuertes, como Sansón, que llegó a ser uno de los jueces que gobernaban este pueblo. Pero el último juez y profeta fue Samuel. El último juez y profeta porque fue el hombre que Dios escogió para ungir al rey de Israel. Y con este hombre, escúcheme muy bien esto, inicia lo que se llama la monarquía al interior del pueblo. ¿Y por qué? Porque el pueblo se quejó, el pueblo se comparó, el pueblo pidió que Dios le diera un rey, igual como tenían los egipcios, o tal vez tenían los de Mesopotamia, o tal vez los de la Babilonia, o tal vez imperios grandísimos como el griego, el romano, no lo sé. Pidieron un rey, y entonces Dios levanta al profeta Samuel para que les unja un rey y unge al primer rey de Israel que es el rey Saúl. El rey Saúl que recibe la unción de Dios por parte del profeta comete tres errores fundamentales. El primer error es que quiere usurpar el puesto del sacerdote, el puesto del profeta. El segundo error que cometió es que se convirtió en un hombre dado a la idolatría, consultado a los brujos, las brujas, los hechiceros, los adoradores del demonio. Y el tercer error que cometió es que se convirtió en un hombre desobediente, usurpador, idólatra y desobediente. Y entonces, ¿qué le dijo Dios? Que le iba a desechar porque el sacerdocio, la realeza y el profetismo del Antiguo Testamento se perdía dependiendo del pecado del hombre. Eran desechados y así sucedió. Dios desechó al rey de Israel y ungió a un niño, un niño llamado el rey David. David, escúcheme muy bien, es un hombre según el corazón de Dios, es un hombre que logra después de que asume el poder, logra hacer lo que no hizo Saúl. Saúl no logró unificar esas doce tribus en un solo pueblo, el rey David sí lo hizo, un pueblo, el pueblo de Israel. El rey Saúl no le dio una capital, el rey David sí lo hizo, Jerusalén. El rey Saúl estaba perdiendo aún hasta la misma lengua que hablaba este pueblo. David, escúcheme muy bien, impulsó la lengua que es el hebreo para el pueblo de Israel. Y el rey Saúl, escúcheme muy bien, no tenía un lugar en donde encontrarse con Dios. Y según nos dice a nosotros el cronista, el rey David fue el que dejó los planos para poder construir el futuro templo, el templo de Jerusalén construido por su hijo Salomón. Y allí, mis hermanos, este pueblo veía la revelación de Dios y siempre servían al Señor y todo aquel que se dedicara a la idolatría, que se dedicara a tener otros dioses, era desechado verdaderamente por el rey de la vida. Y así fueron pasando reyes tras reyes, profetas tras profetas. Recordemos que en la época del rey David el pueblo vivió mucha paz, el pueblo vivió una unificación que nunca la han tenido a lo largo y ancho de su historia y por eso es que anhelan el regreso del rey David. David murió como todo mortal y lo sucedió a su hijo. Su hijo se llama Salomón. Salomón, un hombre lleno de sabiduría porque Dios le dijo a Salomón pídeme lo que quieras y Salomón pidió sabiduría para gobernar el pueblo y Dios le dio la sabiduría necesaria y esa sabiduría llevó a que este hombre se convirtiera en un gran rey. Pero vea qué tristeza la de Salomón. porque Salomón se entregó a unos pecados bastante fuertes. Salomón tenía mil mujeres, mil mujeres. Bueno, mil mujeres diría el hombre bueno padre hasta rico, ¿no mil mujeres? Pero mil suegras eso es una plaga Dios mío. Qué cosa tan terrible. Trescientas mujeres y setecientas concubinas tenía este hombre y algunas mujeres eran extranjeras traían sus costumbres y al final Salomón se convirtió en un hombre dado a la idolatría y Dios le dice a Salomón y vea las bendiciones intergeneracionales y las maldiciones intergeneracionales Dios le dice a Salomón te voy a dividir el reino pero no lo haré en vida por amor a tu padre David es decir cuando hemos tenido antepasados que han sido muy buenos nosotros podemos gozar de las bendiciones del Señor y hay gente que dice uy yo si soy buena suerte que tengo soy un hombre suertudo no no es suertudo es bendecido porque la buena suerte no existe para nosotros los que creemos en Dios y no es que usted sea suertudo usted es bendecido porque alguna persona de su familia le sirvió al Señor verdaderamente con santidad y justicia y usted está gozando de las bendiciones de esa familia y tal vez en usted no se vea replicado el pecho de su pecado pero en la vida de sus hijos si va a haber un problema tremendo si usted no se convierte le dice el Señor de Salomón te dividiré el reino pero no lo haré en vida tuya por amor a tu padre David lo haré en tu hijo y entonces Salomón le deja un problema al hijo ¿cuál hijo? un hombre llamado Roboam y Roboam después de que su padre muere sube al gobierno del pueblo de Israel pero Roboam comete un pequeño problema y ¿saben cuál es? que no se deja aconsejar porque cuando uno es joven no se deja aconsejar ¿cuántas veces nos ha dicho el papá y la mamá mi hijito mi hijita hijito esa amistad que tiene no le conviene ese noviecito que usted tiene mamita no le conviene vea que ese muchacho es tan marihuanero que no se fuma los dedos porque no le prenden pero no le conviene ¿y qué dice la muchachita? no mamá yo lo voy a cambiar ¿sí o no? no nos dejamos aconsejar ¿cuántas veces nos han dado consejos a nosotros y hoy en día que tenemos experiencia nos decimos si hubiese escuchado a mi mamá o a mi papá hubiese escuchado ese consejo no hubiera cometido tantos errores y por eso dice el dicho popular que el que escucha consejos llega a viejo ¿cuántos de nosotros hemos sido aconsejados y no escuchamos eso? cuando una mujer por lo general son mujeres que llegan y dicen padre por favor ore por mí porque tengo un esposo que es borracho padre drogadito padre ese hombre me ha hecho sufrir padre me pega padre yo le digo madrecita y en que momento su esposo se volvió un borracho en que momento su esposo se volvió un sinvergüenza y saben que me responden no padre es que así lo conocen yo le digo y su mamá no le aconsejó no le dijo que no se metiera con ese desgraciado que le hace la vida imposible que le pega que llega borracho me dice si padre pero no ve que es que el amor es ciego y el amor es ciego cuando uno está enamorado no ve los defectos de la persona hay un padre en Colombia que no lo cito porque no me pagó la publicidad pero resulta que él dice si usted está enamorado no se case y yo dije pero usted padre porque va a aconsejar de esa manera y resulta que el amor es ciego y entonces usted pone los ojos en una persona así como yo hermosa ¿cierto? músculo sobre músculo ese cabello rubio esos ojos verdes usted ve a ese hombre y dice ¿quién es ese hombre? usted se enamora y entonces dice el padre si estás enamorado no te cases porque el amor es ciego y vea que interesante esto y no escuchamos razones hay gente que dice padre es que mi novio me pega desde que mi esposo me pega desde que éramos novios yo digo pues si se atrevió a pegarle siendo novio ¿qué le espera? ¿qué le espera a esa pobre mujer? le pasa lo que le pasó a una mujer en Colombia que el esposo hizo una fiesta y fueron los amigos y entonces el esposo decía mi reinita traen el tequila y la mujer le llevaba el tequila mi reinita traen el mezcal y la mujer le llevaba mezcal mi reinita traen el whisky y la mujer le llevaba el whisky mi reinita traen el vino y la mujer le llevaba el vino y cuando los amigos se fueron se fueron de la casa le dice el hombre a la mujer bueno reinita se le acabó el reinado y pum le pegó que cosa tan terrible esa después de que estaba borracho si su novio se atreve a insultarla si su novio se atreve a pegarle si su novio se atreve a hacer cosas terribles siendo novio no me imagino que le espera a esa pobre mujer cuando sea la esposa de ese hombre ¿saben que le espera? una procesión de puños golpes insultos porque eso es lo que le espera sin embargo el amor es ciego y la mamá le dice mira no te metas con ese hombre que no te conviene o con esa mujer que no te conviene y entonces no hacemos caso a los consejos eso fue lo que hizo Roboán Roboán ¿sabe que hizo? no escuchó a los ancianos a las personas con experiencia sino que escuchó a los jóvenes y los jóvenes le dijeron ponle doble servicio doble impuesto ponle lástigo a este pueblo para que trabaje y ¿sabe qué pasó? que el pueblo se cansó el pueblo se cansó de que el rey sea un déspota un tirano así como nos cansamos nosotros en nuestros pueblos latinoamericanos de tanto robo de tanto robo tanta corrupción tanta cosa en Colombia mis hermanos yo no sé en México pero en Colombia estamos cansados de tanta corrupción tan cansados que pasa algo cualquier cosita y el pueblo sale inmediatamente a las calles a romper los buses a romper las casas a hacer cosas terribles mis hermanos y uno dice ¿y por qué? cualquier cosita que pasa inmediatamente ya están rompiendo los buses los carros y todo porque el pueblo está cansado de tanta cosa mis hermanos pues el pueblo de Israel de la época se cansó y ¿saben? se cansó y le dieron un golpe de estado al rey Roboán se levantó un hombre que dicen que era hijo de Salomón dicen algunos algunos dicen que pertenecía a la corte de Salomón llamado Jeroboán y entonces divide el reino en dos divide el reino en el reino del norte y el reino del sur el reino del norte se quedó con 10 tribus 10 ciudades y el reino del sur con una sola algunos dicen que dos la tribu de Judea y la tribu de Benjamín dicen algunos pero por lo general era la tribu de Judea la que estaba en el reino del sur como este reino del norte escúcheme muy bien se separa de Judea resulta mis hermanos que solamente en Judea y por eso se llaman judíos estaba la capital que era Jerusalén y el lugar donde se adoraba a Dios y donde Dios se hacía presente que era el templo y entonces que hizo este pueblo se alejó totalmente de Dios se acuerdan de la samaritana el pozo de Cacó donde le daban culto al Dios de ellos pero se volvieron idólatras porque le daban culto a los baales le daban culto a dioses extranjeros y el reino del norte se separó totalmente de la presencia del Señor y este Dios hermoso que se había manifestado desde Abraham este Dios hermoso fue abandonado por este pueblo y solamente mis hermanos quedó en Judea un pequeño rebaño un rebaño fiel y resulta mis hermanos que Dios empieza a levantar profetas a decirle al pueblo de Israel vea conviértase porque si no se convierten algo terrible les va a pasar tanto en el norte como en el sur en el norte se levanta un hombre llamado Elías Eliseo hombres profetas que llaman al pueblo a que se vuelvan a la fidelidad de Dios porque el pueblo estaba totalmente alejado del Señor en el reino del sur se levanta Isaías se levanta mis hermanos Miqueas que eran los profetas que llevaban al reino a la conversión al pueblo la conversión y sabe que pasó el pueblo no quiso escuchar la voz del Señor no quiso pasar de esa lejanía de Dios a la cercanía de Dios a volverse al Señor y entonces se cumplió la palabra de los profetas algo terrible va a pasar un destierro va a pasar el reino del norte cae en el año 722 por manos de un hombre llamado Sarcón II que comandaba un gran imperio mis hermanos y lleva a este pueblo exiliado a Nínive lean ustedes el libro de Jonás estaban exiliados a Nínive totalmente lejos del Señor el pueblo del sur aguanta un poquito más aguanta hasta el año 582 antes de Cristo cuando se levanta un hombre llamado Nabucodonosor este hombre llamado Nabucodonosor era el que dirigía un imperio que era el imperio babilónico el reino del norte había caído por manos de los asirios y el reino del sur cae por manos de los babilónicos y son llevados al famoso exilio de la Babilonia allí en Babilonia mis hermanos este pueblo vuelve a ser esclavizado este pueblo vuelve a ser alejado de su tierra como estuvieron en Egipto vuelve a ser alejado de su Dios porque allí le llevan culto a un Dios llamado Marduk vuelve a ser alejado de todas sus costumbres y este pueblo en el exilio siempre anhela volver a la tierra que Dios le había entregado que Dios le había prometido hasta que este imperio babilónico es vencido por un imperio más grande mis hermanos llamado el imperio persa se levanta un hombre llamado Ciro en el año 538 del 587 al 538 en el 538 Ciro lanza un edicto donde le permite al pueblo volver a la tierra prometida y vuelven y hacen una reconstrucción política y religiosa con Esdras y con Nehemias ojalá se leyeran los libros de Esdras y de Nehemias para que aprendieran un poco de esta reconstrucción política y religiosa y el pueblo se pregunta ¿por qué estuvimos esclavizados en la Babilonia? y la respuesta es el ciclo teológico ¿cómo es? pecado castigo conversión salvación repítalo pecado más fuerte el pueblo peca Dios lo castiga el pueblo se convierte y Dios lo salva ellos vieron en Ciro un salvador que aunque era pagano le había permitido al pueblo volver y entonces ¿qué dice el pueblo? el pueblo dice si nosotros sufrimos lo que sufrimos por causa de nuestro pecado vamos a volvernos a una fidelidad a Dios a la ley no podemos alejarnos de la ley y empieza lo que se conoce como el movimiento fariseo en el año setes quinientos treinta y ocho antes de Cristo aquellos que se dedicaban al cumplimiento por el cumplimiento de la ley y empieza todo ese movimiento de fidelidad a Dios y este pueblo empieza a vivir un tiempo de paz un tiempo de amor un tiempo de misericordia hasta que llega un imperio más grande que el imperio persa este imperio era el imperio griego en el año trescientos treinta y tres antes de Cristo hace su entrada un hombre llamado Alejandro Magno que era el discípulo de un filósofo llamado Aristóteles y Alejandro Magno entra durante diez años entra en el quinientos treinta y tres y muere entra en el trescientos treinta y tres y muere en el trescientos veintitrés cuando Alejandro Magno entra hace posesión de esta tierra prometida y obliga al pueblo a que tiene que vivir según las costumbres griegas Alejandro Magno muere y los dos generales de Alejandro Magno quedan con el poder sobre el pueblo uno del reino del norte y otro el reino del sur los eleusidas y los ptolomeos y entonces quieren obligar al pueblo a que vivan según sus costumbres y el pueblo de Israel quería permanecer fiel como este pequeño rebaño fiel que Dios había escogido y entonces prefieren morirse antes que vivir según las costumbres de los griegos leas en el libro primero y segundo de los macabeos y ustedes van a entender cuando frente a una madre matan a sus siete hijos y la madre los anima a que no renieguen de su fe a que no le quemen inciendos a los ídolos a que no abandonen al único Dios verdadero hasta que entregan su vida por amor al Señor el pueblo de Israel se cansó de esa esclavitud de los va de los griegos y entonces se levantan en armas la famosa dinastía que se levantan que se levantan al interior del pueblo de Israel para sacar a los griegos y lo logran logran tener un momento de paz pero siempre estaba mis hermanos esa opresión griega frente al pueblo de Israel y entonces se comete un error en el año 67 antes de Cristo juda macabeo aristóbulo entre otros que gobernaban el pueblo lo que hacen es llamar a un imperio llamado el imperio romano para que les ayude a vencer lo que quedaba de este imperio griego y en el año 67 antes de Cristo entra un hombre llamado Pompeyo general romano a la tierra de Israel sacan a los griegos pero lo que hacen es esclavizar a los judíos y viene esa esclavitud escúcheme muy bien por parte del imperio romano y en esta época es que se acaba esta primera ola la ola del padre para que venga la segunda ola la segunda era que es la ola o la era del hijo porque cuando viene nuestro Señor Jesucristo la cultura es greco-romana es decir están saliendo los griegos y están entrando los romanos y entonces el Señor y salvador Jesucristo nace en esta época en esta cultura tan fuerte tan terrible mis hermanos el idioma de los romanos era el latín y la cultura de los romanos era una cultura de guerra de pelea porque los romanos instauraban la paz a través de las armas en la antigüedad existían dos clases de paz que nos la damos nosotros en la misa cuando decimos la paz es la paz interna y la paz externa la paz interna era la paz que buscaban los griegos la paz interna y la paz externa era la paz que buscaban los romanos la paz interna era a través de la meditación y la paz externa era a través de las armas esa paz nos la damos nosotros en la misa cuando vivimos el rito de la paz pero desde Cristo Jesús nuestro Señor primero tengo que estar en paz yo para después darle la paz a mi hermano que está al lado mío que está junto a mí para después comulgar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor y salvador Jesucristo pero vean que bonito esto el Señor viene y como viene nuestro Señor ya nosotros lo sabemos la Biblia nos lo dice lo meditamos siempre un día como hoy en los ministerios del Santo Rosario Dios envía al ángel Gabriel a una ciudad de Judea a una ciudad de Nazaret perdón donde vivía una virgen llamada María entra el ángel y le pregunta a ella que si ella quiere ser la madre del Hijo Eterno de Dios conocemos la respuesta de la Virgen María la Virgen María dijo que sí el famoso fia voluntas tua hagas en mí según tu palabra cuando la Virgen María dice que sí viene el Hijo de Dios y se encarna en el vientre santo de nuestra madre y ahí inicia la era del Hijo es decir inicia el cristianismo la primera cristiana como se llama la Virgen María la primera cristiana la primera que le dice sí a Dios y por decirle sí a Dios es que se hace la voluntad de Dios Gálatas 4 4 dice a llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer nacido bajo la ley viene nuestro Señor se encarna en el vientre de nuestra madre santa la Virgen María lleva al Hijo de Dios en su vientre durante nueve meses como toda mamá lleva a su Hijo en su vientre toda mamá por lo general son nueve meses decía mi Santo Obispo Monseñor Bosco que Dios iba tomando la humanidad de la Virgen por eso le llamamos en la letanía Madre de Cristo que significa Madre de Cristo que es la mamá del Jesús hombre pero también ese Jesús hombre es Dios recuerden el cuarto concilio ecuménico de la iglesia católica como se llama el cuarto concilio ecuménico el primero como se llama Nicea el segundo Constantinopla el tercero Éfeso y el cuarto Calcedonia se los voy a enseñar digan conmigo Nico Eca Coco Nico Nico Eca Coconico como es Nico Eca Coconico la 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 Nicea Constantinopla Éfeso Calcedonia Nico Eca Coc segundo de Constantinopla tercero de Constantinopla segundo de Nicea cuarto de Constantinopla Coconico Nico Eca Coconico la 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 los cuartos las tres lances Lili los uno y dos de León y allá llegamos a la edad media ¿si o no? el primero Nicea año 325 el segundo Constantinopla año 381 el tercero Éfeso año 431 y el cuarto Calcedonia año 452 ¿y qué dice el cuarto concilio ecuménico de Calcedonia? que en Jesús encontramos la doble naturaleza la humana y la divina ¿este hombre es hombre? claro que sí ¿pero es Dios? claro que sí dijo por ahí un teólogo latinoamericano que no le robo la frase llamado Leonardo Bob dijo que humano humano como Jesús solamente Dios mismo porque Jesús verdaderamente humano hombre ¿y de quién tomó esa humanidad? de ella de la Santísima y la Purísima Virgen María pero es Dios ¿y de quién tomó esa divinidad? pues de él mismo ¿de qué es Dios? de nadie la tomó Dios de la misma imprenta del Padre ¿cómo decimos nosotros? en el griego en el credo cuando decimos de la misma naturaleza del Padre ¿saben cómo se dice esa palabra en griego? ¿saben cómo se dice? yo tampoco pero escúcheme muy bien se dice homoúcios ¿cómo se dice? homoúcios que traduce como la misma impronta de la misma naturaleza del Padre es decir consustancial dice la teología ¿me han entendido o no? sin dejar de ser Dios se hace hombre eso es un misterio hermanos sin dejar de ser Dios se hace hombre Dios se une con su criatura humana creada por excelencia para ser la madre de el verbo de Dios de la segunda persona de la Santísima Trinidad ¿saben cómo le llamaba San Juan? el Arjén ¿y saben qué era el Arjén en la filosofía? el principio creacional de todas las cosas el Arjén para Pitágoras era el número el Arjén para algunos griegos era el agua la tierra el mar el fuego ¿y saben qué dice San Juan? San Juan 1.1 ¿saben cómo inicia en griego? en Arjén en Colobos en Arjén en Colobos en el principio existía el verbo uniendo Génesis 1.1 ¿saben qué dice Génesis? 1.1 en hebreo Berechit Barah Elohim Berechit Barah Elohim en el principio creó Dios el cielo y la tierra y dice en Arjén en Colobos en el principio existía el verbo el Logos ese Logos que existía desde el principio que San Juan Bautista dijo que existía antes que él y que ni siquiera había visto desaltarle la correa de su sandalia fue el que se encarnó en el vientre santo de nuestra madre en el vientre puro de nuestra madre en el vientre inmaculado de la Santísima y la Purísima Virgen María por eso la Virgen María no es santa la Virgen María es Santísima porque mientras Dios tomaba de ella su humanidad él le compartía le comunicaba a la Virgen María su santidad y por eso la reconocemos en la Iglesia Católica como la Santísima Purísima y Castísima Virgen María Madre de Dios Amén fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores el niño el niño nació y la Virgen María lo protegió desde el principio hay un padre que yo quiero mucho en paz descanse el padre Darío Betancur era como mi abuelo espiritual un hombre que me dedicó mucho tiempo y le aprendí muchísimo el padre Darío tiene un libro llamado Me llamarán bienaventurada acerca de la Virgen María y en este libro Me llamarán bienaventurada en la primera parte del libro habla de una descripción de un cuadro que hace un hombre ateo Martín Heidegger que es el filósofo del tiempo el ser abierto en el tiempo del famoso de Sein o Dasein como dirían algunos que es el ser que se abre al tiempo y este filósofo que es esencialista cerrado es decir ateo observa un cuadro donde la Virgen María le está dando pecho al niño Jesús y este hombre dice siendo ateo que grandeza la de esta mujer que no alcanza a pensar y a entender que ese niño que nace de su vientre es el Dios creador del mundo y entonces lo abraza como un hijo la aprieta pero se acuerda que es Dios y trata de soltarlo para adorarlo y ese niño que amamanta y se alimenta de su pecho ella le está dando su comida su alimento pero recuerda que esa sangre que se está haciendo gracias a su leche va a ser la sangre redentora la sangre que va a ser derramada en la cruz del Calvario y se asusta pero la aprieta y quiere soltarlo para adorarlo ojalá se leyeran ese comentario que me encanta el padre Darío Betancourt que lo puso ahí de una manera excepcional la Virgen María siempre protegió al niño hay un santo dentro de la iglesia católica un santo muy sabio un santo muy enamorado de la Virgen un santo que tiene el nombre más lindo hermoso dulce precioso de la iglesia católica San Bernardo de Clarabal se llama ese santo dice que Dios le entregó a su hijo única y exclusivamente a la Virgen María tanto envió tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo y como lo envió nacido es mujer nacido bajo la ley Dios se lo entregó a ella que cosa tan grande esta que le voy a decir para que todo aquel que en el crea no se pierda sino que tenga vida eterna entonces cual es el business diría el padre Darío cual es el negocio cual es la vocación de la Virgen María cual es recibir y entregar a Jesús ese es lo recibe y lo entrega a quien se lo entrega quien fue el primero que recibió al niño Dios de los brazos de la Virgen María quien fue San José el esposo castísimo de nuestra madre aquel hombre que le dijo si a Dios para proteger a la Sagrada Familia por eso se llama el custodio de la Iglesia Católica que hizo San José le recibió a quien más se lo entregó la Virgen María la Biblia nos lo dice llegaron unos pastores y que hizo la Virgen María les entregó al niño quienes más llegaron quienes más unos reyes magos que no eran ni reyes ni magos unos sabios de oriente llegaron y recibieron el niño de los brazos de la Santísima Virgen María y en esos personajes estamos representados todos nosotros que no hacemos parte del pueblo de Israel y vean que bonito hay dos lugares en donde estar frente a la Virgen María el primer lugar es su vientre sus brazos santos y el segundo lugar son sus pies los hijos de Dios en donde estamos en su vientre y en sus brazos y el demonio el enemigo donde está pisado pisoteado a los pies de la Virgen María usted escogerá en donde quiere estar los evangélicos cristianos protestantes han decidido estar lejos de la Virgen donde está la bestia tal vez pisoteados y nosotros los hijos de Dios en donde hemos decidido estar en los brazos de nuestra Madre Santa porque la Virgen María así como acogió a su hijo Jesús acoge a todo aquel que se acerca a ella amén fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia por defenderlo le tocó ir a Gito por defenderlo le tocó volver a Nazaret por defenderlo estuvo siempre junto a él de la vida de Jesús conocemos hasta que el Señor tenía 12 años y subieron como costumbre a la Pascua a Jerusalén y allí viene la pérdida de hallazgo el niño Dios en el templo y dice la Biblia en San Lucas capítulo 2 versículos 50 51 y 52 que bajó con ellos a Nazaret donde se había creado y se sometió a la autoridad de sus padres y la Virgen María guardaba todos estos acontecimientos en su corazón vean lo importante que es la Virgen para nuestro Señor Jesucristo que de los 33 años que vivió que pasó por este mundo 30 años se los dedicó a su mamá 30 años se los dedicó a la Santísima Virgen María cuando el Señor cumplió 30 años aparece el Señor la vida pública del Señor tres años de la vida pública del Señor y en esos tres años vemos que la Virgen María es la primera discípula del Señor siempre estuvo ahí nuestra madre pero esos tres años de la vida pública de Jesús los vemos nosotros reflejados en el Santo Evangelio el Señor inicia su predicación llamando a la conversión llama discípulos los acoge les enseña los eleva a la categoría de apóstoles para que estuvieran con él llama discípulos para que prediquen la palabra y el Señor se afirma en su decisión de subir a Jerusalén para morir con todos y por todos y cada uno de nosotros ya sabemos hermanos y hermanas lo que sucedió el Señor Jesucristo llega a Jerusalén sigue predicando la palabra del Señor el pueblo judío se arraiga en el odio en contra del Señor y Salvador Jesucristo hasta que lo llevan a la Cruz del Calvario nosotros en estos días en la Semana Santa con un grupo de personas 50 personas aproximadamente menos o más nos encerramos en una casa de oración toda la Semana Santa lunes, martes y miércoles entonces un retiro a Eucaristías por los enfermos el jueves celebramos la cena del Señor y a las 5 de la tarde del jueves iniciamos la meditación de lo que se conoce como las 24 horas de la pasión de Luisa Picarreta y nos dedicamos a orar desde ese jueves 5 de la tarde no dormimos no comimos y no dejamos de rezar hasta que llegó el viernes a las 5 de la tarde donde meditábamos toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo vivimos un momento místico místico profundo de oración una cosa pero impresionante y profundizamos en lo que vivió el Señor en estas últimas 24 horas de vida sobre todo mis hermanos cuando el Señor entrega su vida en la cruz aquel viernes santo 27 de abril del año 30 y 3 viernes santo 27 de abril del año 30 y 3 muere el Señor Jesucristo en la cruz a las 3 de la tarde muere el Señor te lo repito viernes 27 de abril del año 33 muere el Señor algunos dicen que era el año 30 porque se equivocaron en la adaptación de la fecha gracias a un hombre llamado Dionisio el Grande se equivocó en la adaptación 3 años aproximadamente entonces los historiadores dicen que el Señor muere el 27 de abril del año 30 no del año 33 pero digamos del año 33 porque fue el único equinocho de primavera caído en viernes donde Poncio Pilato era el gobernador no había otro entonces fue ese día 27 de abril dicen los que saben y estudian algo de historia de la iglesia que cosa tan tremenda la que sufrió el Señor que cosa tan dura la que sufrió el Señor Luisa Picarreta lo cuenta con una profundidad porque es el mismo Jesús el que habla con esta alma el que le dicta al Señor todo esto que vivió el Señor cada lástigo cada sufrimiento cada situación que vivió el Señor hasta entregar su vida por amor a todos y cada uno de nosotros después terminábamos sobre las 5 de la tarde porque el Señor muere a las 3 viene todo el tema del descenso del sepulcro y viene todo el tema del acompañamiento de la Virgen María al lado del sepulcro acabando estas 24 horas de la pasión celebramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo propuesta por la iglesia católica terminamos y después meditábamos junto al sepulcro del Señor al sepulcro del Señor aquel sábado santo nos fuimos con una señora a visitar enfermos a llevarle el diástico a los enfermos y volvimos en la tarde para iniciar nuestra vigilia pascual nos habíamos puesto cita a las 6 de la tarde en aquella casita de oración para meditar acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo en su resurrección se llama la vigilia pascual vivimos una vigilia extraordinaria una presencia de Dios impresionante contarles de que desde las 6 de la tarde que nos pusimos cita arrancamos un poco más tarde hasta la una y media de la mañana nos extendimos en la celebración de la vigilia pascual les voy a contar algo que me pasó porque yo estaba ya terminando la Santa Eucaristía y ya estaba purificando los vasos sagrados para pasar a la oración después de la comunión y yo fui a leer y las letras se me corría yo cerré los ojos y los abrí cerré los ojos y los abrí y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y empecé a llorar y no me podía secar las lágrimas porque no tenía con qué y entonces me decía así en la cara y yo abría los ojos y no podía leer en ese momento yo sentí un fuego aquí en la corona de la cabeza un fuego un calor un calor un calor y se me vino la sangre por la nariz sangro cuando viene la sangre pues me cae mi ornamento yo me arrodillé y no sabía cómo detener la sangre no tenía un pañuelo levanto la mano tomó el purificador y me limpio la sangre cuando yo me limpio la sangre y yo abro los ojos estaba en los brazos de una mujer llamada Maru estaba yo ahí yo le dije Maru me morí me había desmayado había caído en el descanso en el espíritu pero yo se lo digo no sé si la ciencia médica algún día lo vaya a decir me voy a mandar a tomar una tomografía en la cabeza así o en el corazón un electrocardiograma a ver qué pasó en ese momento porque me morí yo llegué al cielo y vea que me da tanta alegría porque yo sé que cuando me muera voy a volver a ese lugar es decir al infierno no me voy a ir voy a irme para el cielo porque vea qué interesante esto les voy a contar lo que me pasó yo tomé el corporal me limpié la cara y abrí los ojos y estaba parada una esplanada así grande una esplanada es algo abierto así grande 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 al fondo había como una montaña así bien luminosa un castillo bonito yo veía así como al fondo como la santísima trinidad de esa montaña caían como cascadas cascadas de agua cristarina en un río en una laguna clarita clarita el piso era como lleno de esmeraldas rubíes diamantes y habían una cantidad de millones 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 de ángeles ángeles que veían hacia ese castillo hacia esa casa donde estaba la santísima trinidad y cantaban el santo el santo así como lo cantábamos esta mañana el santo y el santo y el santo y el santo yo me emocioné mucho y fui a ver el primer paso para irme cuando me devolvieron hermanos ay que dolor que dolor que pena dijo Mambrú cuando se fue a la guerra que cosa tan bonita yo quería quedarme allá algunos hermanos tuvieron visiones veían como me elevaba yo hacia el cielo y yo digo que que bonito porque yo siempre he dicho al señor señor yo no me quiero condenar no me quiero al infierno porque como sufriría este servidor en el infierno cuántos años le hemos dado duro a los demonios llevamos 18 años sin parar exorcizando orando reprendiendo predicando arrancándole almas al diablo rompiendo imágenes de la muerte hablando en contra de la brujería de la hechicería ustedes se imaginan de una persona así como yo se condena ay Dios mío pero Dios me da tranquilidad porque yo sé que tengo que pasar por el purgatorio pero algún día llegar al cielo en el nombre del señor Jesucristo yo vi ese cielo tan hermoso tan precioso y cuando me volvieron yo le dije a maro maro me morí me morí me morí me arrodillé me sequé las lágrimas me limpié la sangre inmediatamente empezó esa unción del espíritu a moverse por esa casa toda la gente de rodillas llore 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 hice la oración coleta pusimos el santísimo y adoramos y adoramos y adoramos y adoramos y adoramos y adoramos a nuestro señor y salvador Jesucristo y que bonito es conocer a Jesús amar a Jesús yo digo que bonito es verdaderamente saber que nuestro señor Jesucristo no se quedó en la cruz no se quedó en la tumba sino que el señor se levantó el señor resucitó y el señor está vivo y está vivo para darnos vida y vida en abundancia aleluya fuertes aplausos al rey de reyes y señor de señores y el señor resucita comparte con sus apóstoles según nos dice a nosotros el libro de los hechos 40 días y llega un jueves que es el jueves de la asunción o ascensión se puede decir de las dos maneras ascensión al cielo o asunción al cielo de nuestro señor jesucristo porque es hombre y dios asunción o ascensión de las dos maneras se puede decir no hay problema teológico porque es hombre y dios que por su propia autoridad y poder sube al cielo la ascensión pero asunción porque es el cuerpo glorificado de nuestro señor se lo digo teológicamente no hay problema como lo que era usted decir sin embargo cuando el señor sube al cielo llega a fin la segunda ola que es la ola del hijo hasta que el señor cumpla su promesa de volver por su iglesia que según dicen algunos profetas algunos místicos ya está pronta la venida del señor por su iglesia y lo estamos esperando hay unos hermanos que se ponen asustados nerviosos que el señor viene por su iglesia y entonces se asustan yo digo no se asusten la biblia dice en filipenses 4 4 alegresen el señor alegresen y estén siempre alegres porque el señor viene pronto y cuando el señor viene pronto esa expresión es una expresión de alegría y llenar de entusiasmo que el señor viene tenemos que asustarnos si estamos en pecado mortal pero lo vamos a ver en el evangelio de mañana cuando celebremos la fiesta o serenidad de la misericordia como el señor muestra su misericordia y su grandeza perdonando los pecados si usted está en pecado mortal asústese de vivir así y corra al sacramento de la reconciliación antes del señor irse nos promete que va a venir el espíritu santo por esas razones que el señor sube el jueves es un jueves de la ascensión o de la asunción del señor y 10 días después viene quien el espíritu santo los apóstoles duran 9 días orando y pidiendo el señor la primera novena en la iglesia primitiva y al siguiente día el día 50 es derramado el espíritu santo sobre la virgen maría y el colegio apostólico e inicia en la iglesia la tercera ola que es la ola o la era del espíritu santo y vean que bonito esto mis hermanos porque antes de que viniera el espíritu santo nos lo habla el evangelio de hoy los apóstoles eran diferentes el señor se le aparece a maría magdalena y no le creen se le aparece a dos discípulos que son los discípulos de maús y tampoco le creen y entonces el señor tiene que aparecerse y sigue cerrado el corazón y la mente de los apóstoles hasta que viene el espíritu santo y con la venida del espíritu santo los apóstoles son transformados hechos y convertidos en hombres nuevos se acuerdan de aquel Pedro que negó al señor si se acuerdan de aquel Pedro que cuando sintió la muerte estaba en la casa de Caifás porque le dijeron tú eres uno de los discípulos renegó maldijo y salió corriendo lloró amargamente pues ese Pedro fue convertido en una persona diferente porque el mismo Pedro que estaba encerrado y había huido y había negado por miedo a la muerte se levanta y le predica a los judíos y le dice este Jesús del cual yo les estoy hablando ustedes lo mataron pero Dios lo ha resucitado y entonces los judíos le dicen y que tenemos que hacer nosotros conviertas en pecadores para que reciban el Espíritu Santo se hagan bautizar en el nombre del Señor vean que bonito esto ese mismo Pedro iba a orar con San Juan al templo construido por Salomón iba entrando por una puerta que se llama la puerta de la hermosa y había tumbado allí botado allí un paralítico que lo ponían allí para pedir dinero y entonces iba pasando Pedro y Juan y este paralítico les dice regálenme una moneda y Pedro dice no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y anda y este hombre se incorporó y entonces al incorporarse todo el pueblo se llena de emoción de alegría y saben que pasó los sumos sacerdotes que habían matado a Jesús les prohíben hablar en el nombre del Señor y saben que dice Pedro que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres cuál es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y vengan en pleno conocimiento de la verdad y por eso no se callaban y por eso no dejaban de anunciar a Jesús y de anunciar el poder del Espíritu y hacer milagros extraordinarios por el poder del Espíritu porque es la tercera ola la ola del Espíritu Santo y es la que nosotros debemos estar viviendo en este momento porque estamos viviendo el tiempo de Pascua en la iglesia del paso del Señor de pasar del hombre viejo al hombre nuevo de pasar de estar enfermo a estar sano de pasar de estar oprimido a estar libre a estar arruinado a vivir bajo la bendición de los hijos de Dios de pasar de la lejanía de Dios a la cercanía con Dios de la esclavitud a la libertad del pecado a la gracia el momento de vivir lejos de Dios para vivir cerca del Señor y eso es lo que el Señor quiere de todos y cada uno de nosotros el momento de vivir la Pascua de que usted deje de vivir cargando el amuleto el fetiche y el talismán para poderse cargar un rosario y no solamente portarlo sino que rezarlo para dejar de ir de bruja en bruja de bruja en bruja de limpia en limpia de ir de lugar en lugar para ir a la iglesia para dejar de pasarse el huevo por encima para pasarse la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario escúcheme es el momento de nosotros encendernos en el Espíritu Santo y aprovechar este momento de gloria de gracia llamado la Pascua para preparar nuestros corazones y decirle al Señor Señor yo quiero navegar en el océano de tu Espíritu quiero ser un hombre nuevo una mujer nueva quiero vivir bajo tu poder que mi familia sea transformada que mi realidad verdaderamente está transformada porque ya me cansé de vivir como el hombre viejo quiero vivir verdaderamente como vive un hijo de Dios y es bendecido prosperado levantado y en victoria en la victoria de los hijos de Dios amén fuertes aplausos del Rey de Reyes y Señor de Señores Cristo Jesús así que mis hermanos y mis hermanas tenemos que aprovechar este tiempo para que a través del corazón de la Virgen María le pidamos a nuestro Dios que sea derramada sobre nosotros la unción del Santo Espíritu gloria el Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria el Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria